esta banda de heavy metal, ¿sí? De Brasil, así que estamos con Teo Moura, que él es guitarra, ¿sí? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Gracias a hablar con vos, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos por comunicarte con nosotros, con Lado Rec Radio, ya estuvimos escuchando parte de su nuevo material, ¿sí? Y, bueno, otras canciones. ¿Me podés comentar cómo es este nuevo material? Tengo entendido que está realizado en el marco del aislamiento, ¿sí? Digamos, es una canción, una especie de balada, pero con el toque de heavy metal que los caracteriza. Y, bueno, quería saber cómo se fue gestando y cuándo se ha presentado y, digamos, esta canción que representa el momento que estamos viviendo todos. Bueno, sí, nosotros hicimos este tema durante la pandemia. Así, cuando empezó la pandemia, esperábamos que fuera 40 días, como decían, cuarentena. Entonces, sí, comenzó a pasar más tiempo y más tiempo. Entonces, sí, para no nos quedamos parados, empezamos a componer nuevas músicas, así, pensando en hacer un cuarto álbum. Bueno, inicialmente, pensamos en hacer algunas cosas así, como sencillos, ¿sí? Pero fue surgiendo muchos temas nuevos. Entonces, incluso esta música, que es Strong Together. Entonces, hicimos durante la pandemia, habla sobre la fuerza de la amistad, de poder seguir adelante junto con los amigos, con nuestra familia, para poder conquistar las cosas. Entonces, sí, este tema salió así. Y era para ser parte de este cuarto álbum, pero como las demás músicas, los demás temas se quedaron mucho más pesados, así, con distorsión, con muchos ríos. Entonces, pensamos en hacer el lanzamiento de este tema solo como un sencillo, sí, especial, y no va a ser parte de este cuarto álbum. Bien. No va a ser parte, eso es bueno aclarar, no va a ser parte de este cuarto álbum que están preparando y que va a haber la luz, digamos, se va a estrenar el disco en fin de año, se estima. Sí, sí. Iba a ser parte de este disco, pero sí, por contra de este disco se quedaron mucho pesados. Claro. Entonces, sería el único tema que tenía así de guitarra acústica, sí, con la distorsión apagada. Entonces, pensamos que sería mejor hacer este lanzamiento como un sencillo. Entonces, en junio va a salir un sencillo que va a ser parte de este álbum. Entonces, en principio de junio va a salir este tema. Y este, entonces, Stranguit Lleguera se quedó como solo un sencillo que no va a ser parte de este álbum. Sí, yo creo que era algo completo, sí, más cerca del final del año. Bien. Para fin de año, ¿tienen ya el título del disco? No, estamos elegiendo, pero en junio, cuando salga este sencillo, vamos a anunciar también el nombre del disco. Genial. Ahí, Stronger Together, podemos ver ya el video en su canal de YouTube. Ahí podemos disfrutarlo, juntas, obviamente, con todas sus canciones. Que, bueno, obviamente invitamos a la gente que se sume, que se suscriba al canal de YouTube de Armored Dan. Bien. Tiago de Moura, bueno, recuerdo a la gente que se acaba de sumar, que estamos hablando con el guitarrista. En realidad es una de la guitarra, sí, de la banda. ¿Vos hablas español porque estuviste viviendo, sos de Brasil, o hablas español porque sí, porque te gusta? No, yo soy, sí, porque me gusta también y porque yo soy del sur de Brasil. Ah. Soy del sur, entonces, iba mucho hasta Buenos Aires, la frontera también, allí corriente, Fuerte Iguazú, cerca del Foz de Iguazú. También en Uruguay también, entonces, pasé a gustar mucho del idioma, entonces pasé a estudiar más fuerte, entonces, así, pero prácticamente solo, sí. Yo fui en las clases, pero una clase, pero durante dos, tres meses solo y después, entonces, prácticamente aprendí solo. Bien, 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 se entiende muy bien, muy claro, y lo importante es que me entiendas a mí. Sí, claro, claro, eso es lo principal. Claro, ya con eso ya está, ya sos un profesional. Muchas gracias. Tiago, hablando un poco, bueno, obviamente me estabas comentando de tus raíces y cómo la banda comenzó en el 2014, ha tenido un ascenso sin límites prácticamente, sin acabar. Ustedes, cómo fue ese crecimiento, cómo se gestó la banda? Sí, bueno, sí, nuestro cantante Eduardo Pardas tenía un par de temas listos, así, tenía hecho una preproducción con un chico acá de San Paulo, pero tenía, que teníamos voluntad de hacer una banda y cambiar los arreglos, hacer el sonido un poco más pesado, ya que este tipo que hizo la preproducción no era mucho del metal más pesado, así, algo más de rock, así, clásico, ¿no? Entonces, nos invitó a entrar en la banda, entonces, estamos desde el principio, Timo Karpos, que es otro guitarrista, Rafael Agostino, que es el teclatista y yo, y Eduardo, claro, nosotros, cuatro integrantes de la banda, los demás entraron después, entonces, se ha cambiado el baterista en 2016, yo creo, Rodrigo, entonces, cuando entró Rodrigo, entonces, pasó a tener un cambio muy fuerte, por causa de las influencias que él trajo para la banda, porque tocan en una banda de fresh metal hace más de 20 años, entonces, trajo esta onda de una batería un poco más pesada, con doble humo rápido, entonces, se ha cambiado también la parte de riffs de guitarra, la parte rítmica de la guitarra, se ha acompañado, esta parte más pesada, que se convirtió a la banda, entonces, tuve un cambio importante, tuve también la producción de un de un tipo que, de un tipo que, de un tipo que, de Estados Unidos, se quedó por 30 días en San Paulo, que se llama Queiro Canduada, para ser nuestro primer, o segundo, disculpen, segundo, el primero, nosotros grabamos en Dinamarca con la primera formación de la banda, primera alineación de la banda, que era nosotros cuatro más, dos integrantes que salieron de la banda, entonces, nos quedamos por 30 días en Dinamarca, este fue el primer, después, con el cambio del baterista, entonces, hicimos nuestro segundo álbum, con la producción de este americano, que estuve en Brasil, por un mes también, después, hicimos este tercer álbum, que es Viking Zombie, entonces, hicimos con la producción nosotros mismos, por conta de, del baterista tener su propio estudio, y la banda usar este estudio todo el tiempo, entonces, por allí, ensayamos, grabamos, entonces, hacemos las citas, tenemos nuestra oficina también allí, cerca del estudio de él, entonces, yo creo que el trabajo fuerte de todo ese grabando, componendo, ensayando fuerte, teniendo también una oficina que ayuda mucho, ¿no? Nosotros tenemos los chicos que trabajan en la oficina, haciendo la difusión, haciendo las fiendas de remeras, CDs, en fin, todas las cosas que necesita hacer en la banda, entonces, la parte burocrática, ¿sí? De contratos, de cosas así, entonces, yo creo que, por conta de eso, y con mucho esfuerzo, entonces, la banda creció muy rápido. Sin duda, sin duda, sin duda, si ha demostrado también, también han compartido escenario con grandes bandas legendarias, del heavy metal, ¿no? Como Megadeth, también, también con la cantante Tarsha, también, digamos, gente realmente que ya tiene historia, y ustedes han logrado, con Motorhead, también, han logrado compartir escenario con ellos, que no es poco, ¿no? Eso también impulsa, digamos, a continuar y a proyectar. Claro, sí. Estas invitaciones que nosotros tuvimos durante la carrera de la banda, entonces, se trae un público muy fuerte, muy grande, que no conocía la banda, y pasa a conocer, escuchar nuestras músicas, nuestros temas en vivo, que eso es muy importante. Entonces, se puede ver la banda cerca de la gente, así, nosotros, sentir la energía, compartir esta energía, entonces, yo creo que eso ayuda mucho la banda a crecer. Porque una cosa es conocer una banda de forma virtual, con la internet, con YouTube, escuchar la música, se puede gustar así también, pero cuando se tiene un acercamiento, así, de la banda, se puede ver la banda, escuchar en vivo, se puede, digamos así, gustar con más fuerza, yo creo que sí, porque se siente esta energía, se comparte esa energía con la gente. Sin duda, sin duda, es demostrar lo que ustedes saben hacer, y es como decís, la banda en vivo genera otra energía, ¿no?, otra llegada, así que eso está muy bueno, y que lo hayan hecho también al lado de grandes artistas, también del heavy metal. Tiago, con respecto, bueno, justamente me mencionabas esto de la energía del público en vivo, ¿ustedes cómo pudieron, cómo llevaron adelante este aislamiento, tal vez la suspensión de shows? Tengo entendido que ustedes tienen un tour pendiente, que ahora van a, tal vez este año o el otro, a continuarlo por Brasil, por Sudamérica, y creo que Europa también. Sí, sí, esperamos que, ojalá que salga este show de este año, la verdad ya tenemos las fechas marcadas para Guadalajara y Ciudad de México, entonces vamos a hacer 12, 13 de octubre con Nightwish, después vamos hasta Buenos Aires, vamos a tocar en la Luna Park en 16 de octubre, también con ellos, en la gira que va a pasar por muchos países, vamos a tocar en Santiago de Chile también, y terminamos esta gira en San Paulo, entonces con Nightwish. Yo quería decir, nosotros teníamos tres fechas en Centroamérica antes de eso, en septiembre con zona táctica, pero yo no sé si se va a salir por conta de la vacunación muy lenta, entonces no sé si se va a salir, porque son shows grandes, que va mucha gente, no sé si los gobiernos van a autorizar a hacer shows de este tamaño, sí, esperamos también que, ojalá que salga este octubre también, no tenemos 100% de certeza, ¿no? También tenemos una gira que se llama Armordón Invita, y la verdad es Armordón Con Vida en portugués, Con Vida Invita es lo mismo, entonces evitamos tres, cuatro bandas de Brasil para hacer una gira con nosotros, pasando por las principales capitales de las provincias, así como San Paulo, Vida de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, y algunas ciudades del interior también. Teníamos estas fechas en 2020, por conta de la pandemia tuvimos que remarcar todo, fue todo cancelado, entonces sí, durante la pandemia fue algo que pasamos a escribir este cuarto álbum para no se quedar parado por más de un año, cuando empezó decían 40 días a la cuarentena, entonces cuarentena, cuarentena, cuarenta días, pero pasó 50 y 60 y 70, 80, entonces hicimos una cita de forma remota, virtual, entonces decidimos empezar a grabar estas músicas, a componer también cada uno en su casa, usando su propio estudio, que todos de la banda tienen un estudio casero, así con una placa de sonido, una guitarra, una computadora, se puede hacer todo, entonces hicimos la preproducción, y al final de 2020 entramos en el estudio para grabar de forma final, para las grabaciones profesionales, para que va a salir en este disco, entonces hicimos la mezcla, digamos para un americano, un productor americano, que yo no puedo revelar quién es, pero es un gran productor, que tiene incluso muchos grimes, que dice la mezcla y la masterización, entonces este primer sencillo que hace parte de este álbum, sale en principio de junio, yo creo que tres o cuatro, algo así. Qué bueno, digamos, más allá de todo esto, como bien dijiste, que al principio se decía 15 días, 30, bueno, uno decía 40, porque cuarentena, bueno, y de repente nos encontramos un año prácticamente, y aún no sabemos cuándo, esperemos que ya la segunda mitad del año sea diferente, pero ustedes se mantuvieron activos, como bien dijiste, cada uno de su hogar, desde su estudio, haciendo toda la logística, y toda la producción, y la verdad que los resultados son maravillosos, y eso es bueno, se valora mucho del artista, el hecho de que, como el ingenio que tuvo para continuar produciendo material, y ustedes lo han logrado, por supuesto, esto prepara para lo que va a ser cuando se vuelva a la normalidad, que yo soy una creyente que tiene que volver a la normalidad, los shows tienen que volver, y bueno, ustedes ya tienen material con qué salir, digamos, para continuar en la carrera, ¿no? de Armand Dan, ¿no? Claro, bien, y este proyecto, bueno, que nos habías contado, también de Armand Dan con Vida, o Invita, como bien comentaste, ustedes, ahora, más allá de, digamos, esos shows, ahora están metidos, digamos, en continuar, terminando la promoción, de Viking Zombie, ¿no? que han lanzado ya en el 2019, pero continúan, ya están finalizando esta promoción, y para ya meterse de lleno en el nuevo material, que bueno, veremos en junio, por lo que has mencionado, ¿ustedes van a estar a fines de mayo, anunciando más o menos la fecha, de la salida del nuevo material? Sí, sí, esperamos que, sí, anunciar esa fecha, en breve, nosotros no sabemos cuándo, pero sí, pronto van a salir estas fechas, sabemos de este sencillo, que sale, yo sé, de certeza, 100%, principio de junio, va a salir este sencillo, uno de los sencillos que elegimos, para difundir, este cuarto álbum, sí, claro, sí, nosotros estamos locos para volver a tocar, sí, no sabemos cuándo, no sé, se va a salir eso, sabemos que necesita la vacunación ser un poco más rápida, en todos los países, para que eso, vuelva a suceder, porque, se va lento, así como está en Brasil, se va, pero sí, claro, estas fechas, así, de este, este proyecto que tenemos, como Armoredolinguita, son para noviembre, bien, entonces, después de esta ira con Nightwish, sí, también esperamos que, ojalá que salga, pero también no tenemos 100% de certeza, sabemos que los festivales, que otras bandas, están marcando todo, remarcando para 2022, y dos, sí, entonces, por más seguridad, sí, porque no se sabe, sí, 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 es una, sí, sí, es nuevo, todo esto es nuevo, menos los médicos saben decir, no hay que, totalmente, sé cuánto va a pasar, si la vacuna va, sí, funcionar, si la gente va a estar realmente protegida o no, no se sabe nada, entonces, sí, sí, tenemos que esperar un poco para ver los resultados, eso se redoba eso, entonces, pero tenemos las fechas, tenemos mucha voluntad, estamos ansiosos para volver a tocar en vivo, porque a pesar de gustarnos mucho de grabar, de componer, la parte final de una banda, la parte que más gustamos, es tocar en vivo, estar compartiendo esta energía con la gente, estar cerca de la gente, sacando fotos, charlando un poco después del show, entonces, es algo que no tiene, como, no sé, cambiado por otra cosa, así como streaming, se puede hablar alguna cosa durante el streaming, entonces, pero no se tiene esa, no se comparte energía, sí, mucha fuerza, entonces, yo creo que es algo que, que se puede, sí, ser usado ahora, por conta de esta situación que estamos pasando, pero, yo creo que no puede substituir, o sea, sacar un show en vivo, para, se, se, se transformar en, en stream, es algo online, nosotros ya tenemos muchas cosas lejanas de nosotros, ya no tenemos muchos contactos con los amigos, con la familia, entonces, tener más eso, yo creo que, que no va a pasar, va a pasar. sin duda, es, es que, en realidad, se extraña, tanto del lado del músico, como del público, extraña, ese, ese contacto, ese show, esa adrenalina, eh, estar, eh, ahí, que vibre la, la música, no, eh, pero bueno, como bien decías, por el momento, eh, tenemos el streaming, ojalá, que, ya para fin de año, la cosa, se vuelva, a, a, a flexibilizar, al menos, así como lo venía haciendo, al menos aquí en Argentina, eh, lo que fue el verano, fue un poco más flexible, con los shows y demás, ahora, lamentablemente, volvieron a restringir, el horario, nocturno, pero bueno, eh, lo ideal, es que, eh, esperemos, que ya para, mediados de año, tal vez, es la segunda mitad, del año, eh, esté todo mejor, así que, ese es el deseo de todos, eh, mientras tanto, Tiago, eh, nos pueden encontrar, en las redes sociales, en, en, en Instagram, en Facebook, si querés, comentarnos, sí, con el mismo nombre, sí, con el mismo nombre, si buscas, se encuentran nosotros, en Instagram, Facebook, nosotros tenemos, nuestras redes, ahí, sí, estamos siempre poniendo materiales nuevos, grabación de video, por tocar un solo de guitarra, teclado, así, eh, también promociones, también tenemos muchas, hacemos un sorteo, un auricular, algo así, estamos siempre, ahora, charlando, así, con la gente, sí, para no, para no nos quedarnos muy, muy lejanos de la gente, entonces, nos acercamos, por en cuanto, por internet, entonces, sí, también tenemos, nuestros, nuestros tres ánimos, eh, Power of War, Barbarous in Black, The Vikings, disponibles en todas las plataformas digitales, entonces, estamos en Spotify, iTunes, Deezer, Chilo, todas, también tenemos nuestro canal YouTube, que salió, en viernes pasado, Stroke Together, este, Lirik y Vivian, pero también tenemos, muchos más, incluso, Animal and Cage, que, 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 hace parte del Vikings Zombie, que más, Rhyna Rock, Zombie Viking, tenemos también, muchos videoclipes, de nuestro segundo álbum, incluso, el primer, videoclip que hicimos, en Estados Unidos, que, Viking Sokif, hace parte de nuestro, primer álbum, no sé, le gustaría, de invitar, a todos, que nos busquen, espero también, que todos les gusten, nuestras músicas, nuestros temas, que hicimos con mucha fuerza, con mucha dedicación. Sí, sí, totalmente, bueno, yo, ya estuve mirando, hace tiempo, también, eh, sus, sus videos, y está muy, muy bueno, muy bien, eh, plasmado, digamos, lo que quiere decir la canción, y, como bien decís, transmite esa fuerza, sí, eh, ese, ese power que, que, que Armand Dan, le da a su, a su público. Así que, bien, te hago, eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, ¿de qué ciudad de, de Brasil estás en este momento? Estoy en São Paulo, soy del sur de Brasil, pero estoy hace, diez años en São Paulo. Ah, bien, 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 digamos, un tiempo ya, eh, bien en São Paulo. Perfecto. gracias. Bien, Tiago, ha sido un gusto, les damos la bienvenida a Dado Rec Radio, aquí que salimos para toda Latinoamérica, eh, y, 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 y ya, obviamente sumamos las canciones de Armand Dan, y esperamos el nuevo material, ¿sí? Para también sumarlos, así que les agradecemos mucho desde aquí la comunicación, especialmente a vos, y bueno, y bueno, continuamos en contacto para las novedades de la banda. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, un placer muy grande para con vos, y un gran abrazo desde Brasil, si es, esperamos sonar fuerte en Argentina, pronto, yo no sé qué fecha, esperamos que el 10 de 6 de octubre salga, pero se nos salga, vamos, así que posible, gracias, un gran abrazo. Con toda la fuerza para eso, y nos vemos ahí en el, en el Luna Park, ¿no? Perfecto, Luna Park el 10 de 6 de octubre, junto con Nightwish. Perfecto, ahí estaremos, ojalá con toda la fuerza, un abrazo grande, Tiago, muchísimas gracias. Un abrazo grande, gran abrazo. Gracias. Adiós. Bien, estamos, eh, aquí acabamos de comentar, de hablar con Tiago de Moura, ¿sí? Él es el guitarrista de Armand Dan, esta banda de heavy metal de Brasil, eh, eh, vamos a repasar la banda, ¿sí? Ya que estamos, porque él lo mencionó, pero vamos a repasarla, eh, en voz está Eduardo Parra, en guitarra está Tiago de Moura, que acabamos de charlar con él, en guitarras también está Timo Karkovsky, Eros Trench, batería, Rodrigo Oliveira, bajo Fernando Quesada, y teclados Rafael Agostino, ¿sí? Ellos son Armand Dan, y, eh, pronto vamos a tener novedades sobre, eh, reglas sobre su nuevo material, por supuesto, ¿no? Eh, que va a salir en junio, ya nos acaba de adelantar Tiago, y, bien, vamos a estar, por supuesto, atentos a, a lo que es el nuevo, nuevo material, mientras tanto acabamos de escuchar su nuevo corte, que se llama Stranger Together, ¿sí? Que él, eh, dijo que no iba a estar, eh, incluido en su nuevo disco, eh, en el cuarto disco de la banda, pero, bueno, de todas maneras lo pueden disfrutar aquí en, eh, en, en su canal de YouTube, por supuesto, ahí los encuentran como Armand Dan, y, por supuesto, también en, eh, sus redes sociales, así que, bien, ha sido un gusto. Gracias.